Instituto Universitario Hispana, en Teciutlán y la región somos tu mejor opción, contamos con los mejores posgrados, especialidad en alta dirección, especialidad en derecho penal, maestría en alta dirección, maestría en derecho penal, maestría en educación y maestría en psicopedagogía. Melchorocampo, número 212, Colonia Centro, llámanos al 312-6369, estudia con nosotros, contamos con reconocimiento oficial ante la SEP. Gracias por ver el video.